Si matamos a un pato Mataste a uno? El mató a uno y yo le he ayudado a sacar dos Yo maté a uno Atropiado a este pato What the fuck? Que pedo con esto? A la verga! A la verga! Es el primer de este wey Que pedo usted paso wey? No mames wey No mames wey Con el bate nos explotó el carro Nos explotó el carro mamon No se va mon yo también choqué con el wey No se muere no se muere No se que sea wey Yo me extraí la moto por eso Que sea wey